Bueno, como ya estamos en horario y esta charla de seguro se va a hacer muy breve, quiero realmente darle la bienvenida a todos. Muy buenas tardes a esta charla que hemos denominado la narración oral en la enseñanza, en la vida y en el trabajo. Esta tarde nos vamos a entrar en el mundo de contar historias de cómo cautivar a la audiencia con nuestro relato. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Carlos Genovese. Carlos es actor, dramaturgo, narrador, oral y tallerista. Carlos es pionero en Chile en el arte de la narración oral contemporánea. Comenzó en esto en el año 1993. Bueno, por decir algo de Carlos, porque tiene realmente un currículo muy muy extenso, puedo contarle que tiene una vasta trayectoria en el ámbito escénico del país. Fue parte del Teatro Ictus de Santiago. Ha recorrido el país con presentaciones y talleres justamente en capacitación teatral y oral. También ha participado en encuentros y festivales internacionales. También es autor de libros, yo creo que ustedes deben conocer el manual de teatro escolar que escribió junto a Jorge Díaz y también es autor de una docena de obras de teatro y diversos espectáculos también de narración oral. Así que le doy la palabra a Carlos. Ustedes van a tener al final la posibilidad de hacer preguntas, van a poder levantar la mano, le vamos a abrir el micrófono. También pueden contactarnos por el chat, también ir haciendo sus comentarios. Y al final también les tenemos una sorpresa y una invitación, así que para que se queden hasta el final de esta charla. Carlos, te dejo la palabra. Muchas gracias, Angelica. Muy buenas tardes, queridos y admirados profesores de distintas partes del país. Yo los saludo desde acá, del puerto de Valparaíso, en un hermoso día primaveral de sol. Espero que estén bien, a pesar de todo lo que hemos vivido en este tiempo pandémico difícil. Y quiero entrar de lleno en la materia. Y me van a tener que disculpar, porque yo sé que la mayoría de ustedes, y no todos, son profesores de lenguaje. Y yo les vengo a hablar del lenguaje, de alguna manera. En particular, de las palabras. A personas que trabajan con el lenguaje, que enseñan lenguaje en los colegios. Pero yo voy a hacer hincapié en una forma muy particular que adquiere el lenguaje entre nosotros los humanos. Y quiero partir, como corresponde, con un pequeño relato. No se hagan muchas ilusiones. Es un relato de una réplica y otra más. O sea, no es más largo que eso. Pero dicen que un monje, este es un cuento zen, ¿no? Oriental, que son, se supone, cuentos para meditarlos después. Un monje le dice a su maestro, a su gran maestro, le dice, maestro, le dice, enséñeme el camino sin palabras. Se refiere, por supuesto, al camino de la perfección, ¿no? Enseñeme el camino sin palabras. Y el maestro le responde inmediatamente, como suelen hacer los maestros. Muy bien, le dice, pídemelo sin palabras. Hasta ahí nomás llegó la petición del alumno, ¿no? Queda muy claro que no es posible prácticamente hacer nada en la vida sin palabras. Es la manera, no solo de comunicarnos, sino de construir realidad, de darle significado a las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy largo de iluminar. La palabra es lo fundamental que nos diferencia de otros animales, de otros mamíferos como nosotros, ¿no? Ellos no hablan, se comunican a veces, con sonidos, con cosas, pero nosotros hemos construido un lenguaje lleno de recursos que nos permite hacer múltiples combinaciones y construir una serie de cosas con él. Eso es lo que hace lo humano, es la esencia de lo humano. Si no seríamos seres sometidos nada más que a los instintos. Yo siempre he tratado de imaginar cómo sería el mundo cuando no había lenguaje. Porque hay antepasados nuestros muy primitivos que no alcanzaron a desarrollar el lenguaje. Y fueron civilizaciones de hombres y mujeres que desaparecieron por distintas razones. Y fue una, la posterior, a medida que se desarrolló nuestro cerebro, la que logró construir el lenguaje. El Homo sapiens. Y que en particular se llama el Sapiens Sapiens. Parece que sabía más que a los otros, ¿no? Por eso era tan sapiens. Y ese hombre fue capaz de mantener viva la civilización, a pesar de que hubo cataclismos, terremotos, en fin, todo tipo de desgracias en un planeta que estaba de alguna manera todavía en formación, ¿no? Esos hombres vinieron todos de África. Es decir, que todos tenemos un componente negro en nosotros, ¿ah? Un componente africano, de alguna manera. Hay una reminiscencia genética en todos nosotros que viene del África, ¿no? Eso lo digo para los que se creen arios puros. Bueno, y piensen ustedes en que fueron cientos y cientos de miles de años, la ciencia todavía no se pone de acuerdo, en que el hombre construyó todo lo que es, gran parte de lo que es hoy día, construyó más de una civilización, porque venían y pasaban civilizaciones, se terminaban, pero llegaban otras, más poderosas, en fin. Solo con la palabra, porque no existía ni siquiera la Escritura. Cientos y cientos de miles de años. Esto es muy anterior a Jesucristo y a cualquier otro Dios que exista por ahí, ¿no? El lenguaje hablado lo hacía todo. Los conocimientos se transmitían a través de la palabra. Piensen ustedes que la Escritura tiene un poco más de 6.000 años de antigüedad. Nada más. ¿Qué son 6.000 años? No sé, en un millón de años atrás. Y claro, era una necesidad también del hombre dejar testimonio escrito. Se dio cuenta que había otra manera también de dejar testimonio, porque el testimonio de las palabras, si muchas veces desaparecía el que tenía esa palabra precisa y no la había entregado a otro, desaparecía con él, ¿no? Fue una necesidad. Piensen que recién en el siglo XV, 1440, Gutenberg crea la imprenta. Esta imprenta que nosotros conocemos hasta el día de hoy perfeccionada, pero que permite hacer libros de manera masiva, porque antes no había libros. Antes hubo piedras inscritas, cortezas de árboles con letras, rollos de pergamino, ¿no? Que eran difíciles de transportar. Estaban solos en las bibliotecas, en las iglesias, en fin. Recién en el siglo XIX empiezan a circular de verdad los libros y en el XX es la gran explosión de la literatura. Pero antes, solo la palabra, solo. Y luego, la palabra también empieza a ser reemplazada por métodos tecnológicos. La radio, la primera en aparecer, hace 90 años atrás aproximadamente. O sea, es muy nueva la radio, que nos parece tan antigua ya, ¿no? El cine tiene poco más de 75 años de existencia, que también nos transmite historias junto con imágenes y palabras. La televisión, en nuestro país, tiene alrededor de 65, 66 años, nada más. También un medio nuevo, tecnológico. Y el internet, que nos parece que ahora es la panacea y es lo absoluto, tiene apenas 20 y tantos años. Es muy nuevo en el mundo y en nuestro país. Sin embargo, desde hace tiempo, los filósofos decían que las palabras, decía uno, son la casa del hombre. Es decir, hombres y mujeres habitamos en las palabras. Fuera de ella, quedamos a la intemperie, como desalojados, como en el vacío. Otro filósofo más contemporáneo dice que la palabra es la morada del ser. O sea, el hecho de ser la existencia, lo más probable, profundo, lo ontológico de filosofía, reside en la palabra. Bueno, y para no ir tan lejos, hace por lo menos 2.000 años atrás, la Biblia, en el Antiguo Testamento, que son los libros más antiguos de la Biblia, mucho más que el nuevo, dice, comienza el Génesis diciendo, en el principio era el verbo, es decir, la palabra, y agrega, por supuesto, como es un libro sagrado, la palabra estaba en Dios. Quiere decir esto, porque la Biblia también está escrita en un lenguaje metafórico, como muchos textos sagrados, que la civilización, por así decirlo, el principio de nuestra cultura, comienza con la palabra. Y eso es cierto, porque los antropólogos que han investigado todas las culturas antiguas, que han desenterrado restos humanos de cientos de miles de años, dicen que la palabra, y fundamentalmente, la comunicación a través de historias, de relatos, de narrativas, de lo que nosotros llamamos cuentos, así ligeramente, y a veces hasta despectivamente, ya no me vengas con cuentos. Bueno, ese cuento fue la primera forma de comunicación humana real. El hombre tiene que haber inventado algunas palabras, primero para nombrar las cosas, porque no sabía de qué se trataban. Una vez que le puso nombre, al ponerle nombre a las cosas, fue desarrollando el cerebro, y al desarrollar el cerebro, se desarrolla el intelecto. Y entonces ya pudo coordinar ese lenguaje, darle sentido, transformarlo en lo que ustedes enseñan. Oraciones, una cierta sintaxis, semántica, en fin, significados. Y recién entonces pudo contarse cosas. ¿Y qué es lo primero que se contó el hombre? Y que nos seguimos contando hasta el día de hoy. El cuento personal, el de uno mismo. Llega un momento en que en este desarrollo del cerebro, el hombre tiene conciencia de que ya no es un simple animal, así que anda pastando como pastan otros animales, o recolectando como otros animales por la jungla, sino que él es una entidad autónoma propia, con una existencia que le pertenece, y de ahí surgen, gracias a que ya maneja un lenguaje, las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y empieza el pensamiento a volverse abstracto, surge la filosofía, y surge también el lenguaje, digamos, el pensamiento lógico-científico, ese de la ciencia, no el que viene la explicación, la demostración, el resultado, y uno aprende. Pero paralelamente con ese pensamiento, el hombre va desarrollando otro pensamiento, que es muy importante, tanto o más que el otro, y que se mantiene hasta el día de hoy en nosotros, que los psicólogos que lo han redescubierto, de alguna manera, lo llaman el pensamiento narrativo. El pensamiento narrativo parte de esa base, contarse historias uno de uno mismo, y luego contársela a otros. Y por supuesto también contar historias de lo que le sucede, de lo que pasa, de lo que siente, de lo que sueña, de lo que sufre, de lo que le gusta o no le gusta. Y al narrar esas historias, el hombre va construyendo un significado de su existencia, de sus experiencias, y esa construcción del significado, hace que haya un continuo narrar de las historias. Porque nuestras historias de vida, si las narramos a los 20, las volvemos a narrar a los 40, después a los 50, a los 70, indudablemente que se van modificando. La experiencia va haciendo mirar las cosas de otra manera, y lo que nos acongojaba en una época, nos hace reír en otras. Y de esta manera, vamos creando nuestras vidas, todas nuestras vidas, y no solo las nuestras, las de los demás también, las de los más cercanos, padres, hijos, hermanos. Si tenemos que contar la historia de nuestros parientes, vamos a empezar a contar cómo eran, qué hacían, qué virtudes tenían, qué defectos tenían algunos, en fin. Y esta es una actividad humana fundamental. Todos la hacemos, todos los días, a cada rato. Y cuando no la hacemos, es a veces porque nos enfermamos. Las personas que caen en la depresión, por ejemplo, se aíslan del mundo. No quieren comunicarse, e incluso el relato personal de ellos mismos, decae tremendamente. Y sienten que su vida no tiene sentido, y no tienen palabras para explicarse, a ellos ni a los demás. Y por eso que caen en ese aislamiento tan terrible, que algunos llevan incluso al suicidio. Es la ausencia total de palabras, la ausencia de lenguaje y de comunicación, en un solo fenómeno, patológico, por supuesto, y curable. Y cómo se cura la depresión y la enfermedad, digamos, del alma, ¿no? A través de la palabra. ¿Qué hacen los enfermos? Van al psicólogo, o al psiquiatra. ¿Y qué hace el psiquiatra? Les cuenta, les replantea su propia vida, hace que se recuente en su vida, que la vuelvan a visualizar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, le aclaran aspectos, y la persona se reconstruye, pero todo, todo a través del lenguaje. Así de importante es el lenguaje. Todo se basa en el lenguaje, el origen del hombre, los mitos, las religiones, todo, todo. La sociedad está llena de relatos, de distinta naturaleza, ¿no? Uno podrá juzgar los buenos, malos, mejores, peores, engañosos, muy tóxicos algunos, en fin, ¿no? La política, ¿qué es la política? Es el lenguaje, el lenguaje ejercido desde el punto de vista de la sociedad, hacia las mayorías, ¿no? Y también, en el lenguaje está toda nuestra identidad personal y nuestra identidad colectiva, y la memoria que tenemos de nuestra identidad y de lo que somos, y de las naciones o las razas o las etnias a las que pertenecemos en algunos casos, ¿no? Hoy día se habla mucho de que para llevar adelante cualquier proyecto hay que tener una narrativa. Como que no bastara, yo por ejemplo, creo un reloj nuevo que existe, ya que uno se lo pone y te marca la presión, el pulso, los latidos del corazón y a lo mejor hasta el estado de ánimo, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Pero sin embargo, no basta con que exista, si yo quiero darlo a conocer y que sea un producto que surja, que se venda o que se distribuya o lo que sea, tengo que crear en torno a él una historia, ¿no? Un pequeño cuento que acompañe ese producto, esa marca, para así hacerlo interesante para los demás, para interesar a los demás. Lo que más nos encanta y nos interesa a los seres humanos son, es que nos cuenten historias. Por eso las teleseries que son fenómenos masivos de divulgación de historia, claro que a través de una pantalla, ¿no? Tienen tan cantidad de seguidores, ¿no? Por eso que hay películas que baten récord de asistencia, obras de teatro, en menor cantidad, sí, porque el teatro es más exclusivo, pero igual, ¿no? Eso es lo que ocurre. Somos seres ávidos de historias. Nadie lo puede negar. Y no es que seamos copuchentos, aunque los hay, copuchentos, sino que somos curiosos. Somos mamíferos. Los mamíferos son siempre curiosos, siempre curiosos. Una vez un amigo en el sur, en Aysén, me llevó a conocer un campo que tenía y criaba vacas, vacas y terneros, tenía muchas. Y me dijo, son muy curiosas las vacas, me dijo, son igual que nosotros. Salimos en la noche en la camioneta. Se supone que las vacas están durmiendo a esa hora. Se paró en medio de un campo en la orilla de un cercado y empezó a emitir un sonido extrañísimo, él. Una cosa así como pero de gran volumen, una especie de entre ronquido, alarido, no sé. Y poco a poco veo yo el piño completo que se viene acercando lentamente y se para a dos metros de nosotros. Y ahí se quedan las vacas con su cara de vaca, por supuesto, que es como inexpresiva, mirándonos y me dice, mira, así somos, me dice, así de curiosos somos. Un sonido las trajo desde el sueño, serían unas doscientas vacas por lo menos, y vinieron a escuchar lo que él les estaba diciendo, que era nada más que un sonido. Bueno, los seres humanos nos parecemos mucho en eso. Y no es que sea por la curiosidad nos mueve, pero luego las historias nos enseñan, las historias nos forman. El pensamiento narrativo, el pensamiento lógico científico nos lleva a lo general, a lo filosófico o a todas las cosas prácticas de la vida, a la fabricación de todas las cosas que hacemos, los productos, todo eso se hace a través de fórmulas, de ciencias, de engranajes, en fin. Pero el pensamiento narrativo está dirigido a nuestra imaginación, nos llega de otra manera. Y el pensamiento narrativo siempre va a lo particular, a lo específico, a lo que podríamos decir no es lo normal, lo que falla, lo que es distinto, lo que es anómalo, por eso que nos llaman tanto la atención algunas historias, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasó esto? Nunca yo me hubiera imaginado que esto podía ser, en fin. Y despierta además nuestra imaginación y amplía nuestra mente porque si no, nuestra mente estaría ceñida nada más que algún razonamiento casi de tipo matemático, que debe ser muy aburrido a la larga, ¿no? muy importante para resolver, por ejemplo, un monitor de televisión como en el que estamos viendo hoy día nuestra imagen. Sin ese conocimiento no se habría llegado nunca a eso. La metáfora más moderna que hay de ese conocimiento es la computadora con todo lo que contiene. En cambio, el pensamiento narrativo no. Y el pensamiento narrativo necesita de otros seres humanos que nos cuenten las cosas. porque si las dicen nomás a través de pantallas no siempre las creemos. Pero si alguien nos dice directamente mirándonos a los ojos sintiéndolo y ese relato llega como que fuera una verdad absoluta aunque no lo sea pero no importa porque igual luego uno va decodificando va pensando en aquello que le contaron y si no se queda con toda la película hay elementos muy importantes que resuenan en uno mismo porque uno los tiene ya incorporados y uno saca conclusiones y así ampliamos nuestra mente y nuestro horizonte nuestro horizonte de vida. Ahora bien ¿cómo contamos nosotros? Al contar y sobre todo en el caso de ustedes los profesores Gabriela Mistral para mí la más grande educadora que hemos tenido hasta la fecha lamentablemente muy menospreciada por nuestra sociedad por su origen por sus características tan particulares por ser una mujer de un gran carácter en una época en que las mujeres ni siquiera tenían derecho a voto para qué decir otros derechos bueno ella decía que el cuento es un elemento insustancial a la pedagogía no se puede pensar en pedagogía sin cuento sin narrativa que el cuento está dotado decía ella una persona muy espiritual muy mística incluso estaba dotado de un don angélico o sea tenía algo de los ángeles que caían como así cuentan algunos textos que caían la gracia de los ángeles sobre los que están atentos escuchando un cuento y es cierto porque hay un filósofo francés contemporáneo que dice que captar la atención de una persona es un hecho sagrado cuando tú entregas tu atención de verdad a alguien o algo estás entregando por así decirlo parte de tu alma eso lo tenía muy claro Gabriela Mistral y en textos posteriores sobre educación que se los recomiendo fervientemente se han publicado ya a esta fecha desde que ella entregó su legado es decir todos sus escritos los baúles con todos sus cuadernos sus anotaciones los textos inéditos fueron entregados al archivo de la biblioteca nacional harán ya unos no sé si 10 años o un poco menos se han publicado varios libros muy muy interesantes sobre Gabriela Mistral y la educación y sobre Gabriela Mistral y varios temas la sociedad la política la espiritualidad la mujer vayan vayan maestros a eso leanla es una visionaria ella proyectó ideas para 50 70 80 años adelante cosas que recién se están viendo como necesaria la pedagogía ella ya las tenía claras y en uno de esos textos ella es mucho más categórica y dice un profesor que no sepa contar no debe ser profesor bueno era la opinión de ella yo no voy a entrar a ni a apoyarla ni a justificarla pero era la opinión de ella y la respeto ¿no? por algo por algo lo decía ahora ¿con qué contamos? es muy fácil contar en este momento necesitamos la pantalla lamentablemente digo yo por una parte porque la comunicación viva presencial es siempre lo más rico lo más satisfactorio y es lo que uno busca cuando quiere compañía cuando quiere amor cuando quiere solidaridad ¿no? necesita el apoyo de los demás verlos sentirlos incluso tocarlos pero bueno ahora vivimos una situación muy especial y compleja y negativa que nos obliga a volver a las pantallas pero para contar necesitamos dejando de lado las pantallas nuestra voz nuestro intelecto por supuesto porque tenemos que tener un lenguaje por lo menos una cantidad necesaria de lenguaje para comunicarnos y nuestro cuerpo porque no contamos solo con la voz y la boca y los ojos sino que contamos con todo con el cuerpo con los movimientos con la intención con la forma en fin a veces el cuerpo expresa mucho más de lo que uno está diciendo hay gente que dice una cosa con la voz y tú te das cuenta que con el cuerpo está diciendo lo contrario eso lo saben ustedes el cuerpo ayuda mucho hay un poema japonés los llamados haiku que son pequeños poemas de tres de tres versos digamos que da cuenta de todo lo que lo que puede significar un gesto bien hecho dice así abre tu mano dice se convierte en nube dale la vuelta y llueve da vuelta la nube cae la lluvia así de expresivo puede ser el cuerpo y mucho más por supuesto al momento de contar ahora no basta con ser locuaz y tener facilidad de palabras como algunos porque puede hablar palabrería nomás una especie de histeria de palabras que no dicen nada pasa muchas veces nos topamos con tipos así o gente así o anuncios así o qué sé yo que hablan y hablan y no dicen nada existen en todos los ámbitos de la sociedad lo importante es tener algo que decir algo que contar algo que interese y por supuesto que cuando tú vas a contarle algo a alguien siempre corres un riesgo eso hay que tenerlo claro el que se atreve a contarle algo a alguien o a varios ¿no? en este caso yo estoy hablando también de una actividad de contar a otra gente a más de uno ustedes por ejemplo a los alumnos o a los apoderados o en un círculo comunitario o social o vecinal en que ustedes se muevan o sindical incluso ¿no? bueno cuando uno habla en público se compromete personalmente yo por ejemplo me estoy comprometiendo con ustedes estoy diciéndole algo que para mí contiene una verdad profunda porque lo fui descubriendo a lo largo de mi carrera de actor yo cuando salí del colegio me hicieron una encuesta vocacional y apareció que quería hacer dos cosas escritor en primer lugar y en segundo profesor profesor de lenguaje por supuesto que era mi materia preferida bueno pasó el tiempo y no fui ninguna de las dos cosas de alguna manera porque me transformé en actor fui actor de teatro pero a través del teatro pude escribir obras de teatro o sea fui escritor también me transformé en en dramaturgo y fui profesor hasta el día de hoy porque empecé enseñando teatro después me transformé en narrador oral o cuenta cuento y estoy ahora conversando con usted tratando de transmitirle lo importante que es para mí el teatro ¿no? como decía el título de la conferencia en la enseñanza en la vida hemos hablado sobre todo de la vida ahora vamos a entrar luego en la enseñanza y también en el trabajo quiero decir en cualquiera de los ámbitos laborales en que ustedes se desarrollen eso es lo que yo quiero comunicarle y corro el riesgo de que no me crea y uno dice no, este es un cuentero está contando cuentos no, yo voy a tratar de convencerlo porque yo creo en eso ¿no? porque el hecho oral comporta la defensa en vivo de las palabras porque usted escucha noticias en la televisión y reclama no, esto es desgraciado no les creo esto, lo otro pero eso no lo sabe usted y el que está al lado suyo pero cuando tú te planteas en público eso lo va a saber todo el mundo y tienes que estar dispuesto a recibir otras opiniones y no me refiero solo a cuestiones políticas sino a cuestiones de cualquier índole que uno plantee morales incluso antes de contar uno tiene que asegurarse de que lo que va a decir es más valioso que el silencio esto me parece extraordinario a mí lo dice Merleau-Ponty un filósofo que ha trabajado mucho el lenguaje ¿no? si vas a hablar es porque hay un silencio y lo que tú vas a decir es más importante porque a veces el silencio también es importante así como como saber hablar hay que saber callar cuando corresponde y en ese momento escuchar que es fundamental para poder contar los que los que contamos tratamos de ser grandes escuchadores porque así podemos de verdad luego contar aquello que alguien necesita escuchar porque hemos escuchado a otros hemos incorporado la palabra de otros dentro de nosotros esto podría ser sobre sobre el discurso ¿no? el discurso que como 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 elaborar el discurso ahora los cuentos ya lo dije son inherentes al ser humano nos alimentamos de ficción nuestra gran diferencia con los animales nos ayudan a comprender el mundo van donde la razón no alcanza donde esta lógica matemática ¿no? es decir van más allá de la realidad se prolongan van a lugares mágicos fantásticos impensados pero que nos permiten de repente esa magia con ese vida ¿qué sirve? eso es fantasía pero esa fantasía sirve también para entender el mundo ¿no? y ayuda a transformarlo los cuentos educan cada vez que ustedes cuenten un relato de cualquier naturaleza los cuentos contienen en sí mismos valores y contenidos profundos ningún cuento es gratuito hasta el más simple incluso a veces un chiste un chiste simpático inteligente digamos no un chiste vulgar de cualquier naturaleza es un chiste interesante si tú lo analizas ese chiste contiene razones tiene conductas contiene elementos tiene un concepto detrás ¿no? los los cuentos enseñan por sí solos ¿qué es lo que mata el cuento? el cuento pedagógico entre comillas ese que es tan obvio lo que dicen y como si y ya siendo obvio además de obvio le incluyen una moraleja al final como si el alumno o la persona que está escuchando fuera tonta que no va a entender el sentido del cuento los cuentos que más enseñan son aquellos que sugieren que dejan cosas en el aire que te provocan incluso que te dejan intranquilo miren lo que planteo acá nunca había pensado eso o sea que esto puede ocurrir también nadie me lo había enseñado nunca sin embargo en este cuento ocurrió y lo tomas tú y lo asumes como una posibilidad para que cuando te la encuentres de verdad en la realidad ya estés preparado ¿no? por eso que hay cuentos clásicos que han permanecido por siglos de siglos porque te van preparando para enfrentar la dificultad el miedo la desobediencia ¿no? ya sea paterna materna o civil cualquier tipo de desobediencia Caperucita Roja es un cuento emblemático ¿no? que contiene muchos conceptos dentro de ella y que ha sufrido como toda nuestra historia decenas y decenas de modificaciones a través de la historia porque ningún relato permanece incólume igual ninguno todo se va modificando con el tiempo y se van transformando esos cuentos que nos parecen eternos que han existido siempre igual no son así eran muy diferentes al comienzo eran muy primitivos eran muy salvajes había sangre había de todo había fin perversidad etcétera de acuerdo a los tiempos y las culturas las sucesivas culturas el desarrollo cultural de alguna manera los ha ido modificando pero siempre mantienen su esencia ¿no? los cuentos provocan emociones hondas y no son ni burdos ni vulgares a menos que el narrador sea burdo y vulgar pero eso ya es otra cosa una persona vulgar puede echar a perder cualquier cosa ¿no? por hermosa que sea te permiten visualizar mentalmente te ayudan a la imagen visual nosotros estamos bombardeados en estos momentos de imágenes que vienen de afuera las pantallas la televisión el internet el cine este tipo todo lo que haya a través de online digamos que nos llegue ¿no? todo viene ya preestablecido hecho con imágenes precisas en cambio el cuento te sugiere imágenes el narrador pone sus imágenes porque los cuentos son eso son sucesiones de imágenes y acciones que van ocurriendo en la mente del que escucha en la imaginación del otro tú vas imaginando la tuya propia yo hablo de una de una niña que vivía en una casa en el campo y que era muy bonita bueno van a ver si hay 100 personas escuchando 100 se van a imaginar 100 casas distintas 100 mujeres bonitas de alguna naturaleza en fin ¿no? en cambio por las pantallas nos llega todo ya hecho y muchas veces nos trata de manipular de alguna manera en cambio aquí no aquí las imágenes vienen de adentro hacia afuera uno las proyecta desde adentro en su mente como en una pantalla pero una pantalla personal propia ¿no? contar también alimenta nuestra memoria la memoria individual y colectiva ¿no? la memoria histórica tan importante ¿no? los chilenos tenemos en ese sentido un déficit lo dicen todos los investigadores los sociólogos y algunos filósofos también ¿no? nos olvidamos muy rápidamente de nuestra historia estamos siempre tratando de quedarnos con lo nuevo con lo más reciente y eso hace que cometamos una y otra vez distintos errores y para qué de hablar en términos de identidad personal ¿no? el conocerte a ti mismo el tratar de percibir quién es uno o cómo es uno por lo menos ¿no? no solo lo que dicen de ti sino que cómo tú te sientes los cuentos ayudan a eso son parte de eso porque cuando tú escuchas relatos de otros te resuenan a ti internamente y dices ah pucha ese personaje yo alguna vez pensé eso yo fui así alguna vez ahora ya no soy te empiezas a aclarar la película tú mismo al escuchar otras historias ¿no? por lejanas que sean pueden venir de países muy remotos porque los cuentos tienen una característica única sea cual sea la cultura y la tradición que los cuenta ya sea de antes o de ahora las temáticas son casi siempre las mismas se repiten una y otra vez en los cuentos de los seres humanos de toda la naturaleza humana ¿qué es lo que cambia? el entorno cambian los trajes cambian las costumbres algunos rituales pero los problemas las situaciones las situaciones de rompimientos familiares padre con hijo hija con madre las situaciones emotivas sentimentales divorcio en fin infidelidad adulterio venganza guerra en fin todo es siempre los mismos temas hay una escritora famosa que algunos de ustedes deben conocer Virginia Woolf la inglesa ¿no? que decía que existen como no recuerdo bien la cifra pero eran como 47 o 48 temas que son los únicos temas que puede tratar la literatura porque no hay más ella que además era sufrida de una esquizofrenia que la hacía ser tremendamente científica y lógica en algunas cosas ¿no? se puso a estudiar la cantidad de combinaciones posibles de historias que podían haber incluyendo a seres humanos y llegó a esa conclusión ¿no? y eso nos demuestra una vez más que todo todo lo que pensamos los seres humanos en todas partes del mundo hasta el día de hoy provienen de un mismo tronco de una misma fuente el homo sapiens ese que inventó el lenguaje que tuvo la necesidad de hacer el lenguaje hace cientos de miles de años porque no se ponen de acuerdo todavía cuán antiguo es los antropólogos porque cada vez se va descubriendo uno más antiguo ¿no? ahora hoy en día los niños nuestros hijos y nuestros nietos en mi caso también son muy imaginativos cuando pequeños pero rápidamente van perdiendo esa capacidad por la forma también de vida moderna que hay donde hay poca comunicación en las casas ahí vivimos una etapa de oralidad secundaria dicen los expertos ¿no? se habla menos se conversa menos se tratan menos los problemas íntimos no se discuten y los niños hoy día son mucho más impulsivos que imaginativos y por eso se aburren con mucha más facilidad en cambio el cuento fomenta la creatividad la memoria la imaginación algo nuevo original no sé si ustedes saben que muchos de los grandes descubrimientos científicos no fueron encontrados a través de fórmulas matemáticas sino que fueron primeros imaginados por el científico esto es muy interesante ¿eh? se divulga poco esto la gente cree que para ser científico tiene que ser una persona estudiosa que se mame todos los libros publicados si es matemática si es astrofísica o lo que sea ¿no? o ingeniería y de eso va a sacar conocimiento y va a inventar cosas nuevas error hay gente que es muy capaz y que puede hacer un gran trabajo de construcción y todo pero de creación para crear nuevas cosas lo que sale o opera primero es la imaginación Albert Einstein el gran físico teórico ¿no? que inventó la teoría de la relatividad que es la que ha sido comprobada ahora gracias a los viajes galácticos y gracias a los grandes telescopios para ver el movimiento de los planetas y que reformuló la teoría de la gravedad de Newton ¿no? ¿cómo llegó a eso? él pensando sobre el tema imaginó que podía ser de una manera lo imaginó eso lo cuenta él en una de sus memorias lo imaginó dijo y si esto no fuera así sino que fuera así ¿y qué imaginó? imaginó más bien una forma de ser y luego trabajó durante muchos años encontrando la fórmula matemática que calzara con esa con esa idea que él tuvo con esa idea imaginada y la y la hizo y la terminó y dejó un punto de interrogación dijo si esta fórmula es cierta va a ser comprobada cuando podamos salir al espacio o mirar el espacio de otra manera y efectivamente hace ya unas décadas ¿no? a raíz del desarrollo científico se pudo comprobar que lo que había imaginado Einstein y luego comprobado a través de los números que es la ciencia que maneja la física también era verdad era cierto o sea esa idea habría sido fantástica y brillante pero funciona así el cuento ayuda a eso le da creatividad a la memoria y a la imaginación el cuento además es una especie de gimnasia para el pensamiento piensa mucho más y mejor el que cuenta la persona que está permanente contando contándole a otros que se yo eso está comprobado hay estudios científicos porque eso sí que los científicos estudian todas estas cosas de nuestras conductas que explican muy bien este desarrollo hay un cineasta chileno que murió no hace mucho muy importante en el mundo y sobre todo muy conocido en Europa muy poco conocido en Chile porque era un cineasta de un cine muy particular muy especial muy experimental Raúl Ruiz se llamaba pero era un intelectual que conocía muy bien la idiosincrasia del chileno y todo eso y decía que lo primero que uno tiene que hacer en la vida cuando ya tiene uso de razón lo primero antes que aprender o a leer o a escribir o lo que fuera o a sumar o a restar lo primero que tenía que hacer era aprender a contar un cuento y que eso le iba a abrir el camino hacia todo lo demás yo creo que tiene razón por eso que son tan importantes los cuentos de nuestra primera edad ¿no? y cuando digo primera edad es desde casi que nacemos casi desde que nacemos nos van incorporando el lenguaje nos van incorporando las palabras las estructuras del lenguaje sintácticas y de todo tipo y luego imágenes nos están nutriendo de imágenes por eso que no debiéramos nunca dejar de escuchar cuentos yo he contado mucho en colegios para niños pequeños para adolescentes que es donde más me interesa porque hay mucha gente que cuenta para niños de distintas maneras pero cuentan pero para adolescentes ya no es tan fácil porque hay que tener un repertorio y encontrar una manera de lograr una cercanía con ellos que no es tan difícil no es tan difícil eso se puede aprender y también mucho para adultos y los adultos agradecen los cuentos en el alma porque nadie ¿quién les cuenta a los adultos? malos cuentos nomás nos cuentan ¿no? de distinto tipo pero buenas historias que nos que nos provoquen todo esto que yo he dicho no es fácil encontrar los cuentos también cultivan la capacidad de atención algo que es tan escaso hoy día incluso entre los estudiantes ¿no? la atención de los niños y de los jóvenes dura poco porque es rápida va pasando quieren mucha velocidad pero una vez que un relato te atrapa tú estás hasta el final yo puedo dar fe de eso porque me ha pasado muchas veces ¿no? sin importar la edad ni tampoco sin importar el sector social el cuento transversal atraviesa todas las capas sociales ¿no? desde las más altas hasta las más si podríamos decir económicamente más bajas pero no por eso menos atentas menos y también los sectores rurales ¿no? hay una disposición innata a sumarse al cuento también está comprobado que fomentan la lectura hay una experiencia en una comunidad en Madrid la comunidad de las Rosas una comunidad educacional de una comuna de Madrid que estuvo durante 15 años contando cuentos en bibliotecas públicas con muchos narradores hay una gran profusión de narradores en España que surgió también con este renacer de la narración y luego hicieron las encuestas y en esa biblioteca hay seis veces más préstamos de libros a niños y adultos que otras comunas similares porque allí se contaba para los niños y funciones para los grandes o sea claro si te empapas de historias quieres saber más y no siempre vas a tener un cuentacuento pero están los libros ¿no? y en los libros es otro fenómeno el de la lectura ahí tú aprovechas de llenarte de historias ¿no? además escuchar cuentos juntarse a escuchar cuentos tiene un carácter todo lo contrario del individual yo me pongo los audífonos y escucho y leo lo que quiero con mi teléfono pero me saco los audífonos y me junto con otro ¿qué estoy formando al juntarme a escuchar cuentos? estoy formando comunidad estoy haciendo una actividad gregaria solidaria la lectura es una actividad muy importante pero solitaria en cambio el hecho de contar y contarse es colectivo y necesitamos necesitamos hoy en día en una sociedad tan individualista como esta neoliberal necesitamos mucho de acercarnos de acercarnos físicamente ¿no? también cuando cuando se cuenta la mente de uno que crea un espacio que es muy curioso es de absoluta libertad porque tú te sumerges en el cuento del otro y te lleva te lleva te lleva y además es un espacio de meditación porque al mismo tiempo mientras estás viendo esto lo estás relacionando inmediatamente contigo con lo que te pasa a ti con lo que tú conociste algo parecido en fin entonces es un doble manejo ahí de la mente ¿no? por lo mismo produce un gran alivio escuchar un cuento te concentra te limpias de los pensamientos que te estresan y sales como renovado después de los cuentos y al mismo tiempo algo quedó en ti ¿no? un sedimento de ese cuento que te va a servir donde menos lo pienses ¿no? alimenta tu curiosidad también ¿no? los cuentos son irreverentes muchos de los buenos cuentos siempre tienen algo que te descoloca promueven tu espíritu crítico ¿no? de alguna manera podríamos decir que son subversivos para el espíritu los cuentos porque te colocan a veces en situaciones desconocidas incluso que tú pensabas que te plantean lo que es correcto o incorrecto tú tienes que optar tienes que ver si hay o no razones para que eso ocurra eso no lo hace la ciencia misma ¿no? la lógica no te lleva por ahí la lógica siempre te va llevando a lo más correcto a lo más certero ¿no? por supuesto que son la puerta de entrada también para la educación artística la educación literaria u otras ¿no? plásticas en fin pero siguen siendo los cuentos lo que los antropólogos llamaron la piedra fundamental de la cultura humana sobre la que se construyó todo ¿no? y lo y lo y lo otro importante es que los cuentos en los cuentos todo es posible todo es posible y promueven la utopía ¿no? en contra de lo que podríamos llamar la distopía actual hoy día vivimos tiempos y eso está dicho por todos los sociólogos del mundo en que hay una ausencia total de utopía los sueños de la gente ya son de mucha menor escala no quiere decir que no haya gente que sueñe en grande no pero la mayoría estoy hablando de las mayorías ¿no? y cuando no hay utopía no se avanza porque las utopías no es que se consigan si no no serían utopías tú piensas una utopía genial que la vida sea de tal manera la sociedad o la educación o lo que sea y que es lo que te permite la utopía avanzar hacia esa utopía cuando avanzas un poco das un paso bueno la utopía retrocede otro paso no vas a llegar nunca pero vas a seguir avanzando si no hay utopía te detienes y ahí sí que se estanca el desarrollo los cuentos todos en los cuentos todo es posible y son muchos de ellos son utópicos por lo tanto enriquecen la existencia y no la empobrecen como el simple conocimiento lógico racional ¿no? y tampoco tenemos que olvidar de que contar y escuchar es siempre siempre una fiesta nutritiva para el espíritu es un momento lúdico contar siempre es un momento lúdico vas a entrar en un juego donde el lenguaje es el que hace posibilita esto y la presencia por supuesto para el espíritu y vas a disolver cualquiera cualquier fomento que hay ahí de ira de mala onda de sectores que están cargados a veces de malas energías ¿no? el cuento va a remover eso por eso que es tan importante en la educación ¿no? además el cuento siempre es entretenido y para mí siempre los profesores yo he pensado que los profesores tienen la obligación de ser empáticos y de ser entretenidos es que si no mejor que no sean profesores se pueden dedicar muy bien y pueden ser muy inteligentes y hacer otras cosas pero la pedagogía es eso es entretención o sea captar el interés por distintos recursos no quiere no quiere decir que se deje de lado el aprendizaje ¿no? bueno estoy hablando justamente de eso van paralelo a los dos aprendizajes ¿no? el narrativo y el otro lógico científico pero al mismo tiempo la empatía y los cuentos destruyen barreras hay profesores que le cuentan cuentos a sus alumnos incluso en materias muy diversas y muy áridas pero se los cuentan como una manera de sensibilizarlo frente al diálogo maestro-alumno conocí hace muchos años atrás unos 20 años aproximadamente viajando a Venezuela cuando se podía viajar a Venezuela en un festival internacional de narración oral en la ciudad de Barquisimeto una ciudad muy bonita de Venezuela a una profesora de física no química orgánica en una universidad química orgánica ¿qué es eso? bueno es muy desconocido para todo el que no sea químico orgánico el que no estudie química ¿no? bueno era una profesora en la universidad allá en las universidades son estatales con muchos alumnos y de esas profesoras que a ella le encantaban los cuentos una vez hizo un taller allá la narración llevaba 10 años de anticipación con nuestro país aquí partimos en 93 con la narración oral contemporánea allá partió en los 80 casi en toda América aquí llegó 10 años más tarde pero finalmente llegó me tocó la suerte de ser pionero sin pensarlo porque hice el taller me gustó mucho y me dediqué a eso junto a otras personas pero bueno esta profesora les contaba un cuento ella se los aprendía leía sacaba de la literatura y luego los ponía en sus palabras eso es lo importante los adaptaba los transformaba un poco los resumía en fin y se los contaba entonces empezaba la clase un cuento 6-7 minutos de clase para otros profesores sería tiempo perdido habiendo tanta materia que pasar ella no se daba esos 6-7 minutos contaba el cuento y empezaba la clase los alumnos felices en la clase era de esas profesoras en que hay dos profesores para el ramo y tú puedes elegir uno u otro y se publican unas listas y los alumnos se inscriben cuando partía el semestre el curso de la profesora esta se repletaba inmediatamente eran como 50 alumnos se repletaba rápidamente y en el curso del otro profesor el que no contaba cuento sobraban las vacantes quedaba el resto los que no alcanzaban a escribirse con ella amaban a esa profesora ella me contó que en una oportunidad se atrasó la pilló uno de los tacos de la locomoción que hay en toda parte del mundo nadie se salva ni París se salva de eso y llegó 10 minutos atrasada a la clase y los alumnos esperándola entonces llegó entró dejó sus cosas y dice muchachos hoy día hemos perdido tiempo he perdido tiempo disculpenme no fue culpa mía pero voy a tener que partir directamente de de este de la clase digamos ¿no? me dichaje porque acabo de ver que alguien ha puesto aquí en la pantalla yo soy de Barquisimeto me encanta un saludo para este Barquisimetano no sé si se dice así pero suena bien bueno y le dijo no puedo así que voy a partir con la materia vamos saquen sus apuntes no todos los alumnos no no por favor no sean ya vamos vamos a partir pongan no no y empezaron el cuento el cuento la profesora tuvo que dejar sus textos contarles un cuento que lo traía indudablemente pero no pensaba contar y siguió la clase feliz se dio cuenta ella que el cuento para esos alumnos era tanto o más importante que la materia porque ellos recibían muchas materias en el ramo de química pero ningún profesor les contaba un cuento Gabriel Amichal tiene razón hay que aprender a contar cuentos por eso yo quiero terminar esta charla hay preguntas ahora y todo lo que ustedes quieran tenemos un rato invitándolos a participar en un taller en dos talleres hay dos para poder ampliar el cupo digamos que se van a realizar esos talleres ya deberán estar subidos en la plataforma de la fundación ahí están esa hora en diciembre son dos días creo que son un lunes un martes y un miércoles y un jueves exactamente a mediados de mes antes de la navidad por supuesto bastante antes para que ustedes aprendan por así decirlo a contar historias aunque yo sé que todos saben contar historias y no hay nadie que no sepa contar historias pero a través de este taller conmigo van a ver lo fácil que es armar una historia construirla incluso a partir de vivencias y experiencias personales también de cosas leídas vistas u oídas que a ustedes les interesen y cómo esto se les puede transformar en una herramienta pedagógica extraordinaria que les va a abrir puerta les va a abrir también los corazones de los alumnos que es muy importante hoy en día muy importante los va a diferenciar de otros profesores hay profesores que cuentan cuentos en los colegios y son los profesores predilectos el que cuenta cuentos es que no puede ser de otra manera no solo enseña sino que además cuenta este taller se hace en dos sesiones porque además ustedes son 15 alumnos por sesión el grupo de 15 alumnos y usted es práctico también intercambia conmigo y evaluamos pero ustedes participan es simple sencillo no es nada complicado ni el que tiene vergüenza de hablar en público bueno por último aquí va a estar hablando a través de la pantalla no va a estar con el grupo mirándolo directamente a los ojos es una buena manera también de mejorar las habilidades comunicacionales que sé que ustedes tienen pero que a veces por el peso de la rutina pedagógica didáctica de los colegios que es terrible yo la conozco de cerca por lo que me cuentan los profes a todos los colegios que he ido en todo Chile y no solo en todo Chile también en otros países es dura pero parece tengo la impresión que aquí es más dura todavía me he formado esa impresión ojalá me equivoque pero esa capacidad de imaginar y de comunicar se va perdiendo también si no se practica este taller apunta ahí con la mejor de las intenciones que les facilite la tarea a ustedes de eso se trata yo admiro todo lo que han estado haciendo este tiempo mi hija psicóloga le toca hacer cosas por internet y sé lo difícil que es también hace más charlas para empresas y cosas así y es complejo tengo nietos en el colegio y veo el trabajo con los profesores es complejo también los profes hay jornadas muy largas etcétera etcétera no vamos a entrar en ese tema es sindical pero bueno lo comparto lo siento y creo que este taller les puede servir y además que los va a sacar un poco de la rutina de las materias por las horas estas que son dos horas cada día va a ser de alguna manera siento yo que es un regalo que se pueden hacer ustedes mismos gracias a la fundación que me lo hace a mí de alguna manera apoyándome para que lo haga con ustedes así que los dejo cordialmente invitados y muchas gracias por la atención de todo este rato muchas gracias carlos para complementar el taller se va a dictar el lunes un lunes y un martes un taller y el otro el miércoles y jueves es exactamente el mismo taller para que se inscriban en solo solamente una vez ya los talleres ya están publicados en la plataforma de la fundación y de razabal para que se inscriban igual como para participar en esta charla le vamos a dar a ustedes la primicia para que se inscriban por eso no queremos mandar la invitación por favor ingresen a redfira.cl y se inscriban ya para que ustedes sean los los primeros invitados Carlos ahora vamos con preguntas no sé si hay algún profesor o profesora que tenga alguna consulta puede levantar su mano y abrimos el micrófono y Pilar creo que teníamos una pregunta también por el chat Sí Angélica dice no sé anónimo no bien identificado pero dice según usted don Carlos el lenguaje ¿es el lenguaje el que construye la realidad o es la realidad la fuerza primera que nos conduce al lenguaje? es el lenguaje el que construye la realidad hay casos casos emblemáticos sobre esto ¿no? un ser humano que nace privado del lenguaje en un ambiente que no sea el ambiente humano se transforma en un animal salvaje hay varios casos hay uno muy interesante del siglo XVIII 1790 en Francia de un niño criado junto a lobos Víctor se llamaba y que es rescatado después de a la edad como de 12 años y y es un largo proceso pedagógico y de enseñanza para transformarlo en un ser humano era un niño que vivía sometido a los subintintos fue amamantado al parecer casi si no amamantado pero era muy chico alimentado de alguna manera por una loba esto que parece un cuento ¿no? pero fue así y se hizo un estudio pedagógico y antropológico y hay una película preciosa sobre él que realizó François Trifaut un gran cineasta francés en los años 70 1970 está en YouTube creo Víctor se llama Víctor el niño salvaje o algo así Víctor por ahí lo encuentran François Truffaut hubo casos en la India donde muchos niños eran abandonados las grandes hambrunas que habían en la India sálvese quien pueda los niños pequeños eran abandonados y eran después se criaban junto a los animales distintos animales que de alguna manera no se los comían los protegían animales más pequeños no leones por supuesto y estos niños se transformaron y estos niños dieron origen a una novela famosa el llamado La selva ¿no? de El libro de la selva no el llamado El libro de la selva El llamado a la selva es otro es un libro de Jack London me confundí de selva El libro de la selva me sopla un alumno mejor dicho un profesor y en Chile en Chile nosotros tuvimos un caso muy increíble un niño llamado Caucau que fue abandonado por su padre un padre que es viudo un campesino ya de cierta edad viudo con más hijos chicos abandonó él dice que se le perdió salió de la casa y se le perdió pero parece que la realidad fue que lo abandonó y se crió con los animales se crió con zorros con algún otro animal salvaje y lo encontraron como a los 10 años con el cuerpo completamente cubierto de pelos completamente un niño de 10 años negro así motuvo porque era moreno andando en cuatro patas caminando agachado en cuatro patas y fue un proceso muy largo restituirlo anduvo con lobos también en el sur y y luego él hizo un proceso de de reinsertarse nunca son nunca terminan siendo personas normales normales digamos desde el punto de vista de su sensibilidad y todo eso aprendió a leer a escribir y terminó sus días viviendo acá en mi región en la quinta región en la ciudad de Puchuncabí lo acogió una familia que lo conocía y realizaba pequeñas tareas en fin ayudaba pero en noche de luna se subía al techo de la casa y aullaba durante largas horas y le decían kau-kau porque lo único que él decía cuando lo encontraron era eso kau-kau eso es lo que pronunciaba entonces esa es la realidad de un ser humano sin lenguaje el lenguaje existe la naturaleza por supuesto a tu alrededor pero no tiene sentido más que para subsistir los instintos que mantiene la persona el animal salvaje son de subsistencia de reproducción y sobrevivencia o sea y de de guerra digamos de caza por así decirlo pero para subsistir esos son los instintos básicos y por supuesto que el animal salvaje está dominado por la ira por el miedo porque hay muchas cosas que le provocan susto porque no las conoce el hombre primitivo le temía los truenos pensaba que el cielo se iba a desplomar sobre sus cabezas hoy día a lo más nos asusta un poco el sonido pero no nadie piensa que el cielo se va a desplomar porque ahora tiene sentido sabemos de qué se trata y cosas que todavía no sabemos bueno las imaginamos de alguna manera las suponemos de alguna manera entonces la la construcción de la realidad es solamente a través del lenguaje y nosotros la construimos de nuestra manera usamos el lenguaje ojo y también nuestros sentidos el lenguaje y los sentidos porque uno siente siente que está frío que está caliente siente que es áspero en fin pero ojo que nuestros sentidos no son los mismos que todos los animales los animales hay unos que tienen otro sentido y perciben la realidad completamente distinta como la percibimos nosotros hay animales que perciben los árboles de una forma distinta como la percibimos nosotros porque sus ojos son facetados y tienen otros términos o sea que también nuestra percepción es única ¿no? es eso es lo que un gran científico chileno Humberto Maturana ha denominado la autopoiesis tú construyes tu propia realidad a partir de tu observación primero de tu sentido y luego del lenguaje que es el estado de desarrollo del intelecto para poder explicártela de alguna manera Carlos antes de otra de seguir con otra pregunta hay un comentario muy lindo que me gustaría que lo conocieras dice ¿por qué Carlos Genovese no está haciendo un programa en televisión cultural como existen en Francia y otros países? necesitamos escucharlo hagan algo para que esto suceda lo necesitamos ahora y siempre dice María Angélica Fuentes quería se lo agradezco María Angélica le agradezco el interés y la intención es que lo que pasa es que la televisión está muy alejada de la cultura hace mucho tiempo la televisión es netamente comercial los intereses en el mundo ojo no solo en Chile son comerciales excepto algunas televisiones estatales muy pocas la BBC de Londres en algún aspecto ahora leí de que la Universidad de Chile que tuvo un canal que hoy día es Chilevisión si no me equivoco fue el canal 9 de la Universidad de Chile va a crear ahora su propio canal netamente cultural manejado nada más que por la Universidad de Chile sin intereses comerciales digamos directamente espero que ese canal pueda acoger un espacio para las historias por ejemplo para los cuentos para conversar con la gente sobre historia para recoger historias nuevas uno va recogiendo historias yo tengo historias que he recogido de la gente que me han contado que contaba su abuela o cuentos que yo cuento y que la abuela contaba distinto son muy lindos como se han transformado entonces uno puede manejarse ahí con lo antiguo entre lo antiguo y lo nuevo espero que eso ocurra en algún momento hay una pregunta muy interesante de Jaime Bascuñán que dice ¿qué opina de la lectura en voz alta para los que somos malos para contar cuentos de lo primero que opino antes de hablar de la lectura voy a opinar de Jaime Bascuñán en sí mismo él dice que es malo para contar yo creo que porque no se lo ha propuesto y no ha tenido nadie que lo guíe porque con muy poco tiempo podría estar contando podría estar contando no me cabe duda eso eso como una cosa inicial yo creo que todo el mundo puede contar y probablemente que hay algunos más dotados que otros pero en algún sentido o sea porque son magistrónicos o porque en fin tienen bueno a menos que tengan un problema fonoaudiológico pero eso ya es distinto que sea muy tartamudo en fin pero yo tuve un alumno que era tartamudo y que aprovechaba su tartamude y contaba porque le salía hasta divertido era una tartamude que le permitía hablar pero bueno eso por una parte y lo otro la lectura en voz alta es una linda manera de comunicar ¿no? pero no no funciona con todas las edades hay momentos en la vida de un niño en que el niño necesita la expresión del otro ¿no? sobre todo cuando es más pequeño eso lo saben muy bien las tías que son educadoras ¿no? todas las yo sé que aquí hay alguna educadora por ahí mandó un mensaje ellas cuentan no podrían ser educadoras de párvulos si no cuentan ¿no? eso es indispensable entonces pero leer en voz alta pero leer en voz alta bien hay que practicarlo es un pequeño arte también ¿ah? porque hay que leer para poder leer en voz alta hay que leer más de una vez antes ese texto hay que conocerlo hay que intencionarlo hay que darle pausas hay que ir mirando el texto y mirando a la audiencia cuando se cuenta no puedes meterte en el libro enfrascarte en el libro sin mirar a los demás ¿no? es un proceso y también hay que darle cierta velocidad en algunos momentos o sea cambiar los ritmos es decir tiene mucho del oral pero ciñéndose a la lectura porque el texto literario generalmente es un texto un poquito más árido de escuchar que el texto hablado el texto hablado tú lo adaptas siempre son adaptaciones lo vas adaptando a la oralidad que es una manera distinta incluso de construir las frases y todo eso en cambio el texto literario es literario hay libros que son para niños y el texto es muy simple que se yo y claro funciona bien pero si es un texto más riguroso si tú quieres transmitirle la belleza de un texto a un niño lo entiendo puedes hacer lecturas pero no demasiado largas porque la atención va a decaer necesariamente a menos que sea un cuento muy 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 entretenido ahí ya está el problema del repertorio que eso tiene que ver lo profesor pero si tú le puedes mostrar algo a los ya más grandecitos sobre el estilo literario que es otra cosa no sé si hice la respuesta que quería el amigo Carlos acá tenemos un comentario de una educadora de párvulos Jacqueline Jiménez ella cuenta en mi jornada a diario tengo incluido la hora del cuento cuando me coloco mi sombrero mis niños y niñas saben que se viene el cuento disfrutan de la magia la fantasía que te transporta a otros lugares los cuentos nos hacen mostrar y descubrir nuestras emociones fantástico nada que enseñarle a esa niña acá también y ya acá también otro profesor José Fuente dice yo enseño refrigeración y utilizo muchos cuentos técnicos y son materiales muy potentes claro eso que algunos profesores me decían yo enseño bueno pero el del lenguaje la tiene fácil yo enseño matemática por favor le dije yo busca qué ha pasado con esos números busca qué ha pasado incluso con los que hay historias increíbles de los que inventaron cosas en matemática que descubrieron fórmulas se hacen películas a veces con la vida de los matemáticos con las dificultades que tuvieron algunos para que les aceptaran sus conocimientos para que que tuvieran tuvieron que luchar incluso hay situaciones que son se me ocurrió a mí ¿no? mi desesperación porque yo no soy profesor de matemática y además soy malo para matemáticas nunca fui bueno y yo dije bueno dije pero si tú haces geometría por ejemplo existe el teorema yo de unas cosas que me aprendí en memoria en el colegio el teorema de Pitágoras ¿no? que tiene que ver con el triángulo y el el triángulo rectángulo y lo que es muy divertido es que tiene unos nombres que a mí me hacen mucha gracia o sea por el lenguaje tú puedes llegar también si si a ti te gusta como dice Humberto Maturana lenguajear que es más que hablar es jugar con el lenguaje podrías encontrar sentido en el triángulo existe una línea central que se llama la hipotenusa y dos líneas que se llaman los catetos bueno yo llegué a la conclusión de que la hipotenusa era una señora aristocrática una dama noble del pasado y los catetos eran dos pretendientes entonces desarrollé el teorema de Pitágora usando el símil de los dos pretendientes que quieren congasearse con la con la hipotenusa que construyéndole un castillo pero en los terrenos de ella que después a ella le gustan los dos no sabe cuál elegir entonces los trasladan al terreno de ella y se cumple la la tesis del 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 teorema que dice que la suma de los cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa o sea cae perfectamente en los dos terrenos de los de los pretendientes en el terreno de la dama y queda muy gracioso y y yo diría que si no es extremo porque si es un extremo pero tú demuestras el teorema inventando un cuento usando los términos hay otros y mira y si el profesor hace refrigeración con los problemas técnicos me imagino que con la matemática se puede hacer lo mismo ahí alguien decía yo enseño matemática si 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 acá había otra consulta también que la acabo de perder en este minuto bueno acá también Ruth Belli está con la mano está pidiendo la palabra no sé si si le abro el micrófono va a tener una pregunta presencial ¿te escuchamos? tú abres tu micrófono ¿te escuchamos? ya no quedan cubos para los talleres dice así es Carlos debo decir que se que se inscribieron rápidamente o sea me creyeron el cuento me creyeron el cuento me creyeron el cuento y les quiero comentar también que al final de esta charla se les va a abrir una encuesta donde ustedes pueden dejar sus observaciones de qué le pareció esta charla y ahí también decirnos qué otros temas le gustaría abordar así que eso sería un muy buen sitio para ver si más adelante podemos volver a tener otra actividad con Carlos o incluso volver a repetir los talleres para que puedan participar vamos a ver si hay hay más consultas Pilar no sé si tú tienes otra consulta sí Ángela Cardona dice sabemos que leer desarrolla la creatividad pero existe otro medio por el cual se pueda desarrollar la imaginación para lograr el propósito de contar aparte de leer dice ella así lo entiendo si aparte de leer hay otro medio sí yo creo que yo creo que el cuento está en la base o sea es como es como hacer una muralla hacer una casa hay que poner el radier el cemento duro que sujete los pilotes y luego la creatividad se puede desarrollar por muchos caminos a través de ciertas manualidades a través por ejemplo de los colores de la pintura de las formas ¿no? esto se hace mucho en algunos países europeos conocí a una profesora en Italia ¿no? en Italia por ejemplo otra forma otra forma muy importante de desarrollar la creatividad y la imaginación en los niños es el teatro en los colegios el teatro todo lo que sea representación y que asuman roles y trabajo en equipo y al hacer teatro tú haces de repente escenografías haces vestuario haces música porque el teatro tiene muchas disciplinas incorporadas es un arte mucho más complejo que el cuento desde ese punto de vista el teatro ¿no? pones música en fin luces y todo eso se puede ir haciendo junto con los niños de cierta edad al principio no importa son chiquitos son obras o cosas muy básicas pero muy divertidas para ello y lo otro interesante que tiene el teatro que no solo desarrolla tu imaginación desarrolla la personalidad la autoestima que es un problema en muchos niños y luego el teatro te prepara para la vida en democracia es uno de los de los trabajos más mejores planteados para vivir en democracia porque en la obra de teatro todos son importantes el trabajo de todos si falla uno se cae la escena ¿te fijas? no funciona todos tienen que saber lo que tienen que hacer tiene que estar todo al momento preciso el trabajo el trabajo es muy de relojería entonces hay un gran educador y escritor italiano Gianni Rodari que ha generado textos extraordinarios sobre esto sobre cómo llevar el teatro y la imaginación al aula la gramática fantástica de uno el otro en el aula no recuerdo bien él hacía clases semanales en que el aula se transformaba en otra cosa un día a la semana el aula era una nave espacial que se construía con lo que había en el aula más lo que traían los alumnos y se hacía un viaje al espacio por poner un ejemplo y lo podía llevar donde quisiera hay experiencia muy interesante yo recomiendo a los profesores que no lo conocen aparte que escribía cuentos con varios finales o sin final para que lo pusieran los alumnos una serie de cosas interesantísimas de la lectura Gianni Rodari falleció por ahí por los años 80 o sea es bastante contemporáneo tenemos más preguntas por el chat Pilar tenemos comentarios pero leigan algunos porque yo no los leo bueno para que te digo como piden cupos para tu taller así que un exitazo y es un tema que vamos a tener que evaluar porque yo lo que comentaba es que estamos con problemas de fecha más que otro más que otra cosa ah porque estamos fin de año los profesores están cansados tal vez podría ser para enero a lo mejor nos aventuramos con un taller y a ver si convencemos y entusiasmamos a 15 profesores que nos acompañan Ángela dice soy colombiana y escucho un programa de radio en mi país que se llama literatura para oír he conocido escritores y cuentos maravillosos de diferentes culturas y tiempos es un gran aporte a mi momento de ocio diario y también lo comparto con otros es un tema que nosotros vamos a evaluar no es porque tengamos un canal de televisión ni una emisora pero tenemos algunos contactos en algunos medios que tal vez podríamos incentivar creo que sería bonito tal vez con Cristian Barken Angélica evaluar la alternativa de tener al menos una entrevista a Carlos Genoves ¿cierto? Sí eso comentar a los profesores que están conectados que todos los lunes en el programa de Cristian Barken en Radio Pauta en el marco de los 100 años de la fundación se está dedicando a hablar de educación con quienes están en la sala de clase así que para que lo escuchen también lo pueden volver a escuchar a través de de la web sería un excelente un excelente invitado Carlos ¿cierto? Cristian me conoce Radio Pauta Radio Pauta entonces había también aquí la Verónica Caballero que de la Academia Literaria Pueche dice hay un cuento matemático el romance de la arco tangente y la derivada debe ser el que tenía me diría está buena así que está buena el dato ay ya te pusieron nombre a tu programa Carlos y llamaría el show de la narración con Carlos Genovese fantástico me encanta me encanta así como el show de los libros ¿te acuerdas el show de los libros de Antonio Scármita? el show de la narración claro aquí pusieron otro con esto termina porque en verdad ya estamos contra el tiempo pero dice Alejandra Jara la mentira sagrada con Carlos Genovese ese me gusta más porque nosotros nosotros contamos mentiras verdaderas lo que hacemos los cuentacuentos esas sí que son mentiras verdaderas se transforman en mentiras verdaderas contienen verdad de todas maneras así que bueno Carlos hemos disfrutado increíble la sesión de hoy día entretenida muy carismática muy la gente para que te digo los comentarios que es una persona muy sencilla pero bueno feliz le debo un cuento en el taller le voy a contar un pequeño cuento eso queremos a los privilegiados del taller es muy bien Angelica muchas muchas gracias y como les comentaba ahora al final se va a abrir una encuesta y ahí es muy importante que nos dejen sus comentarios sus peticiones para un próximo de taller con Carlos y así como dice Pilar lo podemos evaluar tal vez para enero o ya el próximo año podemos volver a repetir la actividad ha sido una tarde muy muy interesante muy refrescante y por lo que veo los comentarios los profesores quedaron muy muy contentos Carlos así que muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde gracias a ustedes a ustedes por esta iniciativa extraordinaria hasta pronto chau 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 chau